saludamos a la gente de Tuxpan, el grupo de regidores del ayuntamiento municipal el trabajo coordinado con el gobierno del estado, con el señor gobernador Enrique Alfaro no termina, los compromisos siguen, las buenas voluntades se tendrán que seguir reflejando y estamos aquí para decirles que lo vamos a cumplir en esta salida a Tecalitlán A través de lo que es Cabildo, hemos apoyado y reforzado lo que viene siendo la propuesta del presidente municipal Edwin Romero Cortés y a través de este gran trabajo que realizan quienes están a cargo de la obra vemos que esto es una realidad y que estamos a los tuxpanenses con una nueva obra que va a servir demasiado para el tránsito en la salida y entrada a Tecalitlán Jalisco además que estamos a un lado del panteo municipal donde es una avenida con gran afluencia y que seguramente va a ser para el disfrute de todos los tuxpanenses Pues el día de hoy se ve una obra más concluida, gestión por la administración encabezada por Edwin Romero Cortés También damos las gracias al señor gobernador Enrique Alfaro quien nos apoyó para que esto se haga realidad y vienen muchas obras más Muchas gracias señor gobernador por cumplir con lo prometido El día de hoy se hace la entrega formal al municipio de Tuxpan, Jalisco la calle Abasolo que son 280 metros lineales de vialidad completamente nueva con una estructura reforzada un pavimento de 20 centímetros MR45 resistente así mismo dotamos de cajetes para lo que viene siendo la vegetación del lugar y en un futuro ayude la sombra y que sea un camino para los paseantes Bueno con lo que es el acta de entrega de la obra yo nada más comentar que de parte del departamento de obras públicas yo le agradezco al presidente Edwin Romero la oportunidad que nos da de participar con él como bien lo han dicho el gobierno del estado nos dio la oportunidad de conseguir recursos para poder continuar con este proyecto fue un proceso donde se realizó las mecánicas de suelo los levantamientos topográficos para que la obra quede de calidad como lo menciona aquí el arquitecto Jasso hubo mucha supervisión de parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y los tuxpanenses podemos contar con una obra de excelente calidad y sobre todo para muchos años En esos momentos vamos a firmar la entrega y recepción de esta obra una obra de mucha calidad ya lo mencionábamos una obra que trae muchos beneficios y que el municipio tiene que hacer la parte el gobernador ya lo hizo entonces este grupo de regidores todo el ayuntamiento nos comprometemos a que la próxima semana estaríamos haciendo ya los levantamientos topográficos para hacer la continuación y con esto lograr avanzar lo que mucha falta le hacía a Tuxpan necesidades siguen siendo muchas tenemos que ir avanzando y en este acompañamiento que nos das tú como ciudadano estamos aquí para darte la respuesta a las necesidades de Tuxpan hemos firmado esta obra una obra que en un momento nos comentará el maestro Toño regidor de ecología que no es una obra aislada del tema ecológico es una obra que viene acompañada de los aditamentos para que en un futuro tengamos el Tuxpan que todos queremos sí, muchas gracias estoy muy contento porque es una obra importante para todos aquí en Tuxpan una obra que comunica pero que no descuidó en ningún momento el aspecto ecológico sé que hubo incertidumbre y quejas sobre los árboles principalmente los árboles grandes que por esta avenida están yo quiero decirle como responsable de la comisión de ecología que estuvimos atentos y estuvimos en acuerdo con las comisiones encargadas y que también tienen que ver con esta obra en donde les solicitábamos por favor que no se fueran a retirar los árboles en su totalidad y podemos ver que algunos árboles que fueron podados como son los árboles grandes que están de este lado de nuevo los podemos ver verdes que están especies en peligro de extinción los podemos ver de nuevo frondosos y que además por este lado tenemos 50 árboles que el departamento de ecología colocó por ahí faltan tres que lamentablemente pues no pudieron vivir pero la mayoría están ahora el arquitecto y quienes están encargados de la obra del estado han sembrado 24 árboles 12 olivos negros y 12 guayabas fresas entonces quiere decir que esta avenida también no solamente va a servir como vialidad sino con un sendero para las personas que acostumbran también a caminar por aquí el departamento de ecología seguirá buscando tener un Tuxpan más verde y le agradezco al presidente y le agradezco a los compañeros regidores que siempre nos están apoyando en ese aspecto sin descuidar al medio ambiente muchas gracias aplausos 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 aplausos